Aquí estamos en el garaje. Esos tramos que están allá arriba los hice de puro cortes. Recortes que botan cuando hacen las casas. Y ya no necesitan esos recortes. Pero todavía nos falta mucho. Aquí estoy firmando con los dos carros adentro. Y como ven arriba de la puerta también hice tramos. Y también allá arriba. Todo alrededor casi. Y pude organizar algunas herramientas que me quedaban. Entonces. Voy a abrir el puertón del garaje. Aquí tengo el control del masquitero del garaje. Son dos posas diferentes. Como ven. Abre afuera. De la puerta del garaje. Tuve que cerrar todas estas rajaduras. Que quedan entre el medio de los ladrillos. Por ahí se metían las moscas. Teuls.